Normalmente la vida de los famosos va de la mano con el glamour, la fama y el dinero, el problema es que el dinero se va mas facil de lo que viene y llevar una vida de excesos por mucho dinero que se tenga rapidamente puede llevar a que alguien se quede completamente arruinado hasta el punto de vivir en la calle. 10 Dennis Rodman Dennis Rodman es recordado por los fans del baloncesto como uno de los mejores reboteros de toda la historia de la NBA y también como parte de aquel legendario equipo de los chicago bulls de michael jordan y es que el gusano como es apodado sin ninguna duda destacaba en la cancha no solamente por su talento sino tambien por su excentricidad la cual llevo hasta el punto de llegar hasta la mismisima corea del norte a reunirse con kim jong un. A pesar de eso cuando el se retiro de su carrera como jugador a Dennis no le fue demasiado bien ya que su excentrica y particular vida le estaba pasando factura con coches de lujo y casas hipotecadas que finalmente tuvieron que embargarle al igual que los coches y todos sus demás lujos. Dennis se hizo muy conocido fuera de las canchas por vestirse de mujer, teñirse el cabello de mil formas y gastar demasiado e incluso hubo un momento donde seguia gastando dinero mientras que no lo generaba haciendolo caer en una debacle economica que llego a tal punto que durante unos dias tuvo que vivir en la calle. Antes de empezar quiero hablaros de un videojuego que patrocina este video y que personalmente os digo que independientemente de que este video sea patrocinado o no puedo decir con total sinceridad que es el mejor videojuego para dispositivos moviles que he probado hasta ahora y en el que ademas llevo un vicio bastante serio. Se trata de Rise Shadow Legend y esta disponible en dispositivos moviles tanto en IOS como para Android y ademas incluso tiene su propia version para PC y lo mejor de todo es que es total y absolutamente gratuito. El juego en cuestión se trata de un RPG por turno muy dinamico en el que llevamos a un grupo de campeones que bueno deberemos ir subiendolo de nivel para enfrentarnos a nuevos retos y ir avanzando en el modo historia y ademas tambien nos podremos enfrentar a otros usuarios en un modo pvp que tiene el juego muy bueno y otros tantos modos que estoy seguro que te van a encantar. Ademas a medida que vayas avanzando tambien puedes ir desbloqueando nuevas armas y obviamente otros campeones pues que haran que tu experiencia dentro del juego sea muchisimo mejor. El apartado grafico del juego pues como puedes ver la verdad es que es bastante bueno y eso es de agradecer. Sobre todo si tenemos en cuenta que estamos hablando de un videojuego que es para dispositivos moviles. Asi que si quieres probar este juego que yo personalmente te lo recomiendo porque es muy bueno simplemente vas a la descripcion de este video donde vas a encontrar un enlace y en ese enlace no solamente vas a poder descargar este juego sino que tambien te van a dar 50.000 monedas de plata ademas de un campeon legendario totalmente gratuito y ademas tu programa de recompensa diaria por ser un nuevo jugador se duplicara de 90 a 180 dias en los que puedes reclamar tus recompensas gratis todos los dias desde recarga de energia, plata y gemas hasta fragmentos y un campeon legendario bárbaro estil dracos. Asi que no esperes mas descarga el juego desde el enlace especial que esta en la descripcion de este video para obtener esas recompensas y espero que disfrutes el juego. Número 9 50 Cent Durante la década de los 2000 50 Cent fue uno de los raperos en cosechar mas fama y mas fortuna siendo ahijado de ya artistas consagrados como Dr. Drío Eminem quienes impulsaron su carrera musical. De esta manera el rapero conseguiria mucho dinero y una idea permanente de negocio por lo que empezó a invertir en distintos proyectos. Años despues para el 2015 el rapero 50 Cent para sorpresa de muchos empezaria a tener problemas de dinero los cuales sobretodo fueron ocasionados por demandas que venian de parte de la madre de su hijo, empresas a las que al parecer no les cumplia el contrato y tambien por supuesto gastos ostentosos respecto a coches, joyas y todo tipo de lujos. Todo esto acabaria finalmente con el rapero declarandose en bancarrota publicamente afirmando que estaba practicamente tirado en la calle por lo que tuvo que empezar desde cero y levantarse de nuevo. En la actualidad el cantante por suerte se encuentra mas estable económicamente aunque es obvio que no puede gastar de la misma manera al no tener los ingresos ni la fama que tenia antes. De hecho ahora mismo el se centra mas en producir musica para otros que en hacerla para el mismo. 8 Paul Gascoigne En 1990 pocos jugadores de futbol en Inglaterra y en el mundo entero dieron tanto de que hablar como lo hizo Paul Gascoigne dentro del terreno de juego porque era un increible centrocampista que vistio importantes camisetas como la del Tottenham, el Newcastle y tambien la de la seleccion de su pais asi como tambien fuera de los terrenos de juegos por su loca personalidad. Gascoigne siempre tuvo un caracter irreverente y muy rebelde el cual guiaba su personalidad haciendolo muy fiestero y a tener una vida llena de excesos en cuanto a sustancias prohibidas, alcohol y mujeres, todo esto a pesar de ser un jugador de elite profesional y por eso dio tanto de que hablar. Desafortunadamente ese estilo de vida al final le costo su carrera y su dinero. Paul se retiro en 2005 ya sin dinero y terminando en un pequeño apartamento solo y sin ni siquiera un sofá en el que poder sentarse por ni siquiera mencionar que estaba ubicado en uno de los peores barrios de su ciudad y todo esto debido a que su patrimonio se fue en fiestas y en mala vida. 7 Delonte West Muy ligado a Lebron James, quizá mas de lo que el hubiese querido, hubo un famoso jugador, por supuesto tambien millonario, que estaba relacionado con Lebron y que actualmente se encuentra sin hogar, simplemente viviendo en la calle totalmente desorientado. Estamos hablando de Delonte West, Delonte jugo en equipos profesionales de la NBA como fueron los Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks y los Bolton Celtics y a pesar de que era muy buen jugador, la realidad es que tenia muchos problemas de disciplina. Resulta que ademas West tambien sufre de un mal afectivo de caracter bipolar que lo hace ser violento y tomar malas decisiones. En 2012 Delonte salio de los Cavaliers por expresa peticion de Lebron cuando este se entero que su compañero de equipo era el amante de su madre. Desde ese momento empezó el declive en su carrera deportiva, hasta el punto de quedarse en la calle después de arruinar su matrimonio oficial al hacerse publica la aventura con la madre de Lebron. Delonte se retiro con solamente 28 años, actualmente tiene 36 y no ha logrado recuperarse. 6 Nastasia Urbano En la década de 1980 y con el mundo del supermodelaje que en auge, Nastasia Urbano se comia el mundo al ser de las modelos mas solicitadas por las marcas a nivel global en esa epoca, lo que le significo a ella grandes ganancias en dolares que eran al menos de 6 ceros, haciendose de esta manera millonaria casi de la noche a la mañana. Pero como en casi todos los casos, con el dinero empezaron los excesos, adicciones y gastos exorbitantes, los cuales a través de los años llevaron a la quiebra a esta modelo, quien tiene 57 años actualmente y que llego a vivir dos meses en las calles de Barcelona, que era su residencia actual desde que se casó y tuvo a su primera hija. Aparte de por sus vicios, Nastasia llego a lo mas bajo gracias a invertir en proyectos sin futuro que se le ocurrían a su esposo. Actualmente, Consuelo, que es el nombre real de Nastasia, esta siendo ayudada por su familia y de esa manera y a través de una campaña de recorrección de ayuda para la exmodelo, pudo salir de las calles y al menos ahora tiene un sitio donde poder dormir. 5 Mike Tyson Si hay un boxeador que aparte de ser conocido por su profesion, tambien resulta famoso por su estilo de vida, ese es sin duda Mike Tyson, quien por increible que parezca, estuvo a punto de acabar viviendo en la calle por su mala gestion de la fama y tambien de su dinero, creo que todos sabemos que por el puesto que tenia en su apogeo Tyson llego a amasar una gran fortuna, de hecho es sabido que el llego a superar los 500 millones de dolares, el inconveniente fue que Tyson empezó a gastar el dinero mucho mas rapido de lo que el lo ingresaba y eso que le llegaba mucho. Pero claro, cuando empiezas a comprar casas y coches de lujo, joyas y tambien hacer fiestas de miles de dolares casi a diario, pues mas pronto que tarde, debido a las enormes hipotecas y otras malas practicas financieras, Mike Tyson no solo no tenia dinero, sino que debia al banco 20 millones de dolares y tuvo que vender la mayoria de sus activos, llegando al punto que incluso la mansion en la que el vivia quedo abandonada. En la actualidad el boxeador lleva una vida mucho mas austera, sin embargo, por suerte para el, logro recuperarse de su mala epoca economica. 4 Derrick Coleman Todos los nombrados anteriormente en este video gastaron su fortuna en excesos y esto hizo que algunos casi tuvieran que vivir en la calle y otros tuvieron que hacerlo, pero el caso del jugador de baloncesto Derrick Coleman fue completamente diferente. Derrick despues de tener una carrera intachable en la NBA y habiendo producido mas de 90 millones de dolares, quiso invertir con buena intencion en su ciudad natal de Detroit, la cual ademas no atravesaba los mejores momentos cuando esto ocurrio. Por ese motivo, el decidio invertir el dinero en bienes raices y en fortalecer los negocios locales y en creacion de nuevos negocios. El problema es que su inversion y por lo tanto su dinero, nunca llego a las causas para los casos que el lo habia donado y lo que sucedio fue que resulto engañado por personas sin escrúpulos que se quedaron con su dinero. Derrick perdió todo su dinero y de hecho ahora debia al banco 5 millones de dolares cuando el solamente se habia quedado con unos miles en el banco para poder vivir. 3 Natasha Lyonne Natasha Lyonne se hizo famosa en la exitosa pelicula de la decada de 1990 American Pie, en la cual ella hacia el papel de Jessica y por el cual gracias a el se haria muy popular en la cultura general estadounidense y en la cultura pop. El exito de la actriz continuaria con la secuela American Pie 2 y muchos otros proyectos en los que estuvo involucrada. No obstante, años despues precisamente entre 2002 y 2005 Natasha paso por una muy mala epoca gracias a sus adicciones, malas inversiones y problemas personales, cayendo incluso en la indigencia y teniendo que vivir en la calle o en albergues sociales. Sin embargo, tocaria mas el fondo aun cuando llego a un hospital de Manhattan en muy mal estado de salud y teniendo que usar un nombre falso para que pudieran atenderla. Afortunadamente despues de eso se recupero y volvio a intentar retomar su carrera, apareciendo en la exitosa serie de Netflix, Orange is the New Black. 2 Whitney Houston Whitney Houston fue una de las cantantes mas famosas y reconocidas a nivel global, siendo de hecho la cantante mas premiada en cuanto al numero de reconocimientos y con una muy relevante trayectoria y un gran talento. Lamentablemente eso no evito que ella cayera en una vida que al final acabaria consigo misma debido a sus adicciones, que de hecho hicieron que ella no pudiera seguir con su carrera artista. La edicion de Whitney empezó en la década de 1990 coincidiendo con su llegada a la cuspide de su carrera cuando estaban sonando en todo el mundo sus grandes éxitos. De esta manera en los años posteriores la artista no solamente fue empeorando su situación, sino que también fue reduciendo su patrimonio drásticamente. Primero Whitney empezó a vender todo lo que tenia para poder conseguir dinero para poder consumir y llego hasta el punto de que incluso vendio todas sus propiedades y hasta sus premios y estatuillas a su carrera. Al final la cantante termino viviendo en la calle y muriendo inevitablemente en 2012 cuando intentaba dejar sus adicciones. 1 MC Hammer Si se habla de artistas y famosos que acabaron en la calle jamás se podría dejar de hablar de MC Hammer. Este rapero generó más de 50 millones de dólares cantando su hit You Can Touch This. Esta canción fue sin duda un éxito rotundo de los años 90 que perdura hasta nuestros días y esto le generó tanta fama y dinero que hizo que se pudiera permitir los lujos de comprar mansiones, yates, helicópteros, coches de lujo, joyas y abrigos de piel. El problema es que el dinero tal como viene se va y no siguió fluyendo. Pocos años después se declaró en bancarrota y sus bienes fueron embargados, además de que tuvo que pagar porque descubrieron que la mayoría de sus canciones eran plagiadas. De esta manera MC Hammer se quedó en la calle y debiendo 15 millones de dólares después de haber saboreado las mieles de ser millonario. Ahora es cristiano y produce temas de artistas nuevos, déjame en la caja de comentarios que otros famosos conoces que ahora estén en bancarrota y no olvides que puedes dejar tu like y ver uno de estos dos videos que te dejo en pantalla.